Sí, al iniciar hace 43 años, en estos arenales, nuestro saludo era, vecino, vecina, buenos días, buenas noches, vecino, te falta agua, préstame un poco, un balde de agua, me falta sal, etc. ¿Cómo se fue gestando la vida de este nuestro pueblo y que ha llegado a estos 43 años? Y en estos 43 años, caminados, como ha cambiado Villa El Salvador, es para a veces asustarse con los grandes supermercados que hay en el distrito. Todo esto es el reflejo de nuestro distrito, edificios con grandes logros alcanzados, con parte de la familia, nos falta seguir construyendo. Y para seguir construyendo, por el que circulan, todo esto es el reflejo de nuestro distrito, los grandes logros alcanzados. Pero todavía, nos falta seguir construyendo. Y para seguir construyendo, dos gestos muy importantes. ¿Saben lo que es, no? ¿Ven o no? Ya no ven, ¿no? Bueno, para los que no ven, es... Los que están más cerca, seguro sí. Es el pan de cada día, ¿no? Y nosotros, en este pueblo, pues, sigamos compartiendo nuestra vida, ¿no? Que no se pierda nuestra vida. Y para compartir, ¿qué significa? Seguir haciéndonos pan para los demás. No solamente satisfacernos a nosotros mismos, yo, 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 sino que ser pan para los demás, pan para el vecino. Que no nos encerremos enrejando nuestras calles, que con eso no se solucione el problema, sino que vayamos más a la raíz de nuestra vida, ¿no? Que está al alcance nuestro. Jesús se nos presenta como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que me come nunca tendrá hambre. Y para que en este pueblo siga habiendo esa solidaridad, esa buena vecindad, sigamos compartiendo nuestra vida. No dando lo que nos sobra, sino cada uno de nosotros haciéndonos el pan de cada día. Esto sea nuestra meta de caminar, seguir siendo pan para los demás. El papá, la mamá puede hacer pan para los hijos. El esposo puede hacer pan para él, para la esposa, para la familia. Y así seguir construyendo la unidad familiar, seguir construyendo la solidaridad en nuestro distrito. Si no somos pan, entonces nos encerraremos en nosotros mismos. Y cuando nos encerramos en nuestro, fácilmente renunciamos y tiramos la toalla. Cualquier dificultad, tiro la toalla. Me desanimo, renuncio, etc. Nos invita el Señor hoy al celebrar los 43 años, a seguir siendo pan y a no tirar la toalla. No echarnos para atrás. Que el Señor nos ayude a todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a tirar la toalla? No. También nuestras autoridades no van a tirar la toalla, ¿no? Creo que no. Pero no es nadie. ¿Vamos a tirar la toalla? ¿Vamos a tirar la toalla? Entonces, aquí tenemos el Señor. ¡Cor0 p avven!